Buenas tardes. Estábamos reunidos en la reunión mensual del Grupo Municipal en la que preparamos el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que como sabéis tendremos mañana y también el miércoles, y ha coincidido con las declaraciones de la ya ex portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre. Por supuesto, hemos hecho ahí una valoración política de este suceso, que es la que procedo a trasladar como portavoz del Grupo Municipal, pero también del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, la dimisión de la ex portavoz no es suficiente. El Partido Popular ha utilizado durante dos décadas la Comunidad de Madrid, ha utilizado las instituciones de la Comunidad de Madrid, ha utilizado el dinero público de los madrileños y de las madrileñas para dos cosas, y ninguna de ellas son el bienestar de la ciudadanía. La primera para el enriquecimiento personal de alguno de sus líderes, la segunda para la financiación irregular de su partido, que le ha permitido ir a las elecciones a diversas convocatorias electorales dopado, con más posibilidades, con más recursos que el resto de los partidos, a través de una trama corrupta y permanente de desvío de dinero público hacia los bolsillos de unos pocos y las cuentas B de su partido. Y, por lo tanto, la dimisión de una de estas personas, una persona que tenía, por supuesto, una responsabilidad enorme a lo largo de estos años y cuyas explicaciones no son suficientes, porque no vale decir que no sabía nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor cuando son decenas y decenas los cargos que fueron nombrados por ella misma y que están ahora mismo implicados en tramas de corrupción. Pero, sin embargo, como digo, esta dimisión no es suficiente. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Madrid, tiene mucho aún que explicar. Hoy mismo se publicaban informaciones sobre una posible nueva ramificación de financiación irregular relacionada con las inversiones del Plan Prisma, que es el plan de inversiones que construye colegios, hospitales o infraestructuras en los municipios de la Comunidad de Madrid. Y digo que a veces los construye, porque en otras ocasiones, y eso es la pieza que se está abriendo de forma separada por parte del juez Velasco, a veces parece ser que ese dinero no iba a los hospitales, los colegios y las infraestructuras que necesitan los madrileños, sino que iba al bolsillo de unos pocos y a la cuenta B del Partido Popular. Y, por lo tanto, quedan aún muchas responsabilidades que depurar y muchas explicaciones que dar, no solo por la señora Aguirre, que ya ha dimitido, sino también por muchos de los cargos, tanto en el partido como en las instituciones del Gobierno, que a lo largo de estos años tenían responsabilidad y gestión del dinero público. Y, en ese sentido, la señora Cifuentes y muchos de sus cargos políticos tienen aún mucho que explicar, porque estaban allí en la Asamblea de Madrid o en los órganos de dirección de la Comunidad de Madrid, durante los años del saqueo. Por lo tanto, esta época del Partido Popular, la época negra del saqueo del Partido Popular, no ha terminado aquí, no podemos hacer borrón ni cuenta nueva, no pueden pretender que con la dimisión de la señora Aguirre, aquí Paz y después Gloria, no es la operación Púnica, no es la operación Lezo, no es la operación Gürtel, es la operación Partido Popular. El problema no son las distintas ramificaciones, sino un partido que, de forma sistemática, ha saqueado las instituciones. Y, por lo tanto, repito, reitero, esperamos aún, como Gobierno, como Grupo Municipal y como Ciudadanos y Ciudadanas de Madrid, muchas explicaciones por parte del Partido Popular. Y, en segundo lugar, también reivindicar qué sucede cuando el Partido Popular sale de las instituciones. Y ya lo podemos comprobar en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, a cuyas algunas de sus sedes ha acudido la UCO en busca de contratos ligados y relacionados con la operación Púnica, es hoy una institución limpia. El Ayuntamiento de Madrid es una institución limpia cuando los señores del Partido Popular han salido de los despachos, cuando los señores del Partido Popular han dejado de gestionar el dinero de los madrileños. Y, por lo tanto, la única solución posible para el fin del saqueo, el fin de la trama corrupta que durante años ha desvalijado las instituciones de todos, es que también en la Comunidad de Madrid salgan los señores y señoras del Partido Popular y dejen de gestionar el dinero público, porque no son fiables, porque no se puede confiar en ellos y porque las pruebas jurídicas, judiciales y políticas que cada día nos encontramos y nos desayunamos nos demuestran que no son personas a las que podamos confiar. No sé si tiene ahora alguna pregunta. Opino que nadie se la cree. Es muy difícil creerse, y creo que hay pocos madrileños que lo hagan, que crean que Esperanza Aguirre no sabía nada o que, ante las reiteradas denuncias y pruebas que desde el año 2008 obraban en poder de la señora Aguirre por parte de diversos funcionarios que pusieron en conocimiento, tanto desde Guadilla del Monte como desde otros municipios o instituciones, que se estaban produciendo hechos irregulares en la gestión del dinero público, la señora Aguirre no supiera nada. Es sencillamente increíble. Y, por lo tanto, la explicación más sincera creo que es que miró para otro lado. Y, por lo tanto, quien ha mirado para otro lado, aunque no haya participado de forma directa en ese enriquecimiento, es cómplice de este saqueo. Por supuesto, creo que la señora Aguirre es cómplice de las distintas operaciones que se han producido en la Comunidad de Madrid. Hola, muy buenas tardes. Al margen de la denuncia que está realizando públicamente ante los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Madrid, o bien su partido, tiene pensado tener alguna iniciativa, una vez que ha dimitido Esperanza Aguirre, es decir, alguna iniciativa política, al margen de la denuncia pública que está realizando a la hora de pedir esas explicaciones que usted acaba de comentar. ¿Tienen pensado hacer alguna comisión con el grupo parlamentario del Ayuntamiento o mirar alguna que otra factura o mirar alguna que otra incidencia que pueda tener con este Ayuntamiento después de lo que se está conociendo? Gracias. En primer lugar, nosotros hemos sido raudos en la respuesta a las instituciones judiciales que, como digo, en el último año y medio, en diversas ocasiones nos han requerido información sobre contratos, facturas y relaciones con empresas que están relacionadas con la trama púnica y que, por supuesto, tienen que ver con la gestión anterior y no con la de ahora Madrid. Hemos puesto a disposición de la Fiscalía y de la UCO todas aquellas informaciones que nos han requerido. En segundo lugar, hemos cerrado ya una comisión de investigación, aquella relacionada con la venta de los pisos de la MVS, que de forma irregular, según la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, se vendieron a los fondos buitre, que desahuciaron a cientos de familias. Y está abierta, ha empezado hoy, la comisión de investigación sobre la obra de Madrid Calle 30, la M30 de la Ciudad de Madrid, que también, según el informe de la Cámara de Cuentas, fue un proceso profundamente irregular y muy lesivo para los intereses de los contribuyentes madrileños. Habrá más comisiones de investigación que, sin embargo, tienen que circunscribirse al ámbito de la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid otros grupos políticos. De hecho, el conjunto de la oposición al Gobierno de Cristina Cifuentes lleva adelante una comisión de endeudamiento y una comisión de análisis de las políticas públicas en una línea muy similar. En tercer lugar, como grupo municipal, habíamos registrado hoy una proposición, una moción para pedir la dimisión de la señora Aguirre, porque nos parecía sencillamente inaceptable que fuera a sentarse, digamos, el martes como un martes cualquiera. Afortunadamente, esa dimisión se ha producido antes y, por tanto, retiraremos la moción, porque la dimisión se ha producido. En lo que sí vamos a tratar de incidir es en cuáles son las implicaciones que las distintas informaciones periodísticas tienen para el Ayuntamiento de Madrid. Y, en ese sentido, estamos evaluando, junto con otros municipios, qué pasos podemos dar en relación con el canal de Isabel II, que se convirtió, bajo el mandato de la señora Aguirre y de sus ahora ex consejeros o expresidentes imputados y encarcelados, se convirtió en una organización cuasi mafiosa que no utilizaba el dinero público para asegurar agua barata a los madrileños, sino para fines mucho menos bonitos, mucho menos confesables. Entonces, vamos a investigar y vamos a trabajar en ver cómo se puede revertir ese proceso y, por lo tanto, vamos a trabajar dentro del canal del que somos accionistas para dar la vuelta al proceso de privatización que comenzó con la señora Aguirre y que hoy, esperamos, pueda cambiar. Tres preguntas muy breves. La primera, la moción, creo que está apoyada por el PSOE, pero Ciudadanos no había apoyado la moción, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, he leído las declaraciones de la señora Villacís en la que parece estar de acuerdo con esta línea que yo también estoy defendiendo, que no es solo una manzana podrida Esperanza Aguirre, sino que es un problema estructural del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Solo me queda decirle, en primer lugar, que apoye el trabajo de regeneración democrática y política que se está haciendo en el Ayuntamiento de Madrid y, en segundo lugar, que su partido tiene mucho que pensar y mucho que decir para provocar ese cambio en la Comunidad de Madrid. Sí, creo que entender que has dicho que la solución pasa porque el PP se vaya de las instituciones de Madrid, pero ellos han llegado aquí con votos de Ciudadanos, democráticamente, a ocupar esas instituciones. ¿Quiénes? Claro, cuando has dicho que la solución pasa porque el PP deja de estar en las instituciones porque lleva ocupándolas mucho tiempo y el resultado es de corrupción. La solución, entiendo yo que no puede pasar porque se vaya el PP porque están votados por los ciudadanos. O sea, ¿cuál es la solución real que veis a todo esto? Claro, están votados como partido que puede ser gobierno u oposición en función de la articulación de fuerzas que se produzcan en un determinado espacio. Aquí, la suma de los votos del Partido Socialista y de ahora Madrid era superior a la suma de los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. En la Comunidad de Madrid, Ciudadanos tiene la llave para permitir un cambio de gobierno. Creo firmemente que para acabar con la corrupción en la Comunidad de Madrid y depurar las responsabilidades políticas y judiciales que están exigiendo ya los ciudadanos madrileños, hace falta también en la Comunidad de Madrid desalojar a los señores del Partido Popular de los despachos y para eso hace falta Ciudadanos. Lo entiendo mejor así ahora. Y ya la última pregunta. ¿Esperanza Aguirre se va por la corrupción o la corrupción ha acabado con Esperanza Aguirre? Creo que Esperanza Aguirre aspiraba a mantenerse en el ámbito de la política. Había rumores sobre que podía incluso llegar a volver a presentarse como candidata. Creo que hasta su propio partido la daba ya por amortizada y por eso ponía la alerta al principio, porque el Partido Popular se ha demostrado bastante rápido en sus últimos tiempos como para abandonar algunos peones, algunas de sus piezas a lo largo de los procesos judiciales para no tocar la estructura, que es donde está el problema. Así que en un momento dado, cuando hay, por ejemplo, sucedió también en el caso de Rita Barberá, cuando parece que hay un caso que la está acorralando, entonces se deja caer esa pieza y por lo tanto el problema se soluciona. Lo que estamos diciendo desde aquí es que el problema no se soluciona cuando cae una pieza, que son tantas las piezas que el problema es estructural y que por lo tanto hay que ir a solucionarlo de una forma de raíz. No sé si cree que la división de Franza, que ha llegado la mitad de ella, ha perjudicado la imagen de la institución del Ayuntamiento de Madrid. Creo que los madrileños hoy están convencidos de que las personas que gestionan su dinero son personas honradas. No son personas perfectas, son personas honradas y honestas que gestionan el dinero público con el mejor de los intereses, que es el bienestar general. Y creo que eso no sucede mientras el Partido Popular está en las instituciones. Creo que la mancha de corrupción que tiene el partido sobre sus hombres, sobre su cabeza, es tal que mancha también las instituciones que gobiernan. Por eso creo que la única forma de limpiar las instituciones, de limpiar el crédito de las instituciones en la Comunidad de Madrid, es desalojar al Partido Popular.